Los vecinos del sector de Cajachico, con pancartas en mano, empañaron y obligaron ya no concretarse la inauguración de la construcción del sistema de alcantarillado pluvial y la pavimentación de los jirones Las Dalias e Ica Nueva, al no cumplirse con la construcción de las veredas de hasta siete viviendas. Según el gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Percy Condori, señaló que las anteriores gestiones han modificado el plano sobre la calle Arallanes. Este problema ha afectado a los vecinos y a la ejecución de la obra al encontrarse en litigio. Dicen que la calle Arallanes debe pasar en tres lugares distintos. Eso es lo que está pasando en el problema. Entonces, yo como unidad ejecutora, la gerencia de obras, no determino por dónde van las calles ni los diseños de las calles. Eso le compete a desarrollo urbano. Cuando se generó el problema, yo lo he mandado a desarrollo urbano y precisamente él me dice eso. Tenemos con la gestión tal, la documentación tal, donde ellos dicen que la calle Arallanes es por acá o le han dado su habitación urbana. Tenemos la documentación B por la calle tal que la calle Arallanes va a pasar por acá. ¿Qué hacemos? O sea, ha sido un conflicto ahorita ya no solo de los vecinos, sino también ha habido funcionarios que en su momento han entregado habilitaciones urbanas y con esto los vecinos ya han ganado el derecho de decir no, no, la calle Arallanes debe ser por aquí, por aquí y por aquí. La regidora Larisa Rojas solicitó que se cumpla con el cúlmino de la obra para el beneficio de los vecinos y el problema generado por la habilitación urbana se ha resuelto en la brevedad para evitar mayores enfrentamientos entre los vecinos. No se ha respetado el contrato para la ejecución de esta obra. Lamentablemente no está culminado hacia las veredas, hacia algunos espacios. Cada vez que estamos en algún tipo de lluvia, ¿no? Y es muy adecuoso para que también, como dicen las vecinas, ¿no? Tienen niños menores y no le ha dado un resguardo, una seguridad para que sus niños puedan caminar por ese lado. Lo que sí me llama la atención y debería ser acá un integrante del Ejecutivo, en todo caso para que firme un compromiso y que se pueda culminar esta obra. Ante la falta de inauguración, un grupo de vecinos al ritmo de la orquesta cortaron una cinta inaugurando esta obra.